La DJ Marta, una de las más cotizadas en su estilo, marcado por un sonido progresive, con cantados y mezclas rápidas, actuará el 22 de febrero en Azuqueca, dentro de la programación de carnaval diseñada por el Ayuntamiento. El concierto comenzará a las 12 de la noche y se prolongará hasta las 2 de la madrugada, y pondrá el broche a la jornada central del carnaval, el sábado 22, cuando se celebrará el gran desfile con el concurso de disfraces y la posterior fiesta en la carpa instalada junto al centro de Ocio Rionares. La entrada será libre comenzando las actuaciones a las 19.30 horas, con un tributo al pop español. A las 22 horas y hasta justo antes del comienzo de la DJ, se montará una disco móvil. Para el público infantil y por primera vez este año, también el sábado 22 y en el mismo espacio, la carpa junto al centro de Ocio en horario de 12 a 14 horas, contará con una fiesta infantil, consistente en disco móvil con animación y la lectura del manifiesto. La programación de carnaval 2020 incluye otra novedad, un festival de charangas organizado por la charanga local El Conejo de la Loes, junto con el Ayuntamiento, el viernes 21 de febrero de 19 a 23 horas en la carpa. El concurso de tortillas será el jueves 20 en el centro de Ocio y el gran baile y chocolatada popular el domingo 23 en la carpa. Los actos carnavalescos de 2020 terminarán con el tierro de la sardina organizado por la Casa de Extremadura el miércoles 26, con salida del Ayuntamiento hasta la Carpa de Ventos.